Vamos para Esquipulas No, por la perica no pasamos Por Buenos Aires es por la plaza donde vamos a pasar No, por la perica no pasamos No se despeguen, es el internet que por algunos lugares se va Ya por la granja pasamos muchacha Doña Andrea Vargas, ya pasamos por la granja Este recorrido es muy similar para los que lo han hecho Y son de Palmares a la Palmarín de hace unos años Entonces en este momento vamos a salir a Calle Chanceros No, 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 no Gracias por ver el video 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 Adiós Gracias por ver el video 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 En este momento vamos empezando a subir hacia el estadio como por muebles mucarú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nosotros nos vamos a desviar Otro poquitito Para poder tomarles todo el recorrido desde el inicio como hemos venido haciendo Por aquello para que no se despeguen de la transmisión Así nos esperan Nosotros nos desviamos un poquitito para toparlas de frente para que no se despeguen También agradecemos a nuestros colaboradores También agradecemos a nuestros colaboradores Cosméticos Cosméticos de la transmisión Incluso limpiados Cosméticos de la transmisión Agosto de la transmisión Un grandisísimo agradecimiento para ella porque de verdad que no se ha podido en esta actividad. Tenemos cimarronas de Tierra, de Elia, de Comedia Carta, San Ramón, La Palmareña, por supuesto. Adiós. No sé ustedes, pero es muy bonito ver como la gente está fuera de sus hogares esperando a que pase la cimarrona, los niños hasta con mascaradas bailando. No sé ustedes, pero es muy bonito ver como la gente está fuera de sus hogares. Don Johnny Rojas y Baja está viendo el recorrido desde su hogar. Dice que nos va a dar una adivinanza. Vamos a ver. ¿Cómo matarías a 10 elefantes con una cubeta de pintura morada? ¿Alguien que la responda porque yo no me la sé? ¿Cómo matarías a 10 elefantes con una cubeta de pintura morada? Ahí disculpen que no vayamos cerca de cimarronas, pero hay mucha fila y aquí no podemos rayar. Entonces, vamos a ver cómo logramos acomodarnos de forma de encontrarlos de frente como por la iglesia de Buenos Aires. ¿Cómo matarías a 10 elefantes con una cubeta morada? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!